Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Auto Estéreo. Es un placer que nos estén escuchando el día de hoy y para que también nosotros podamos escucharlos y podamos saber lo que está pasando con ustedes en las calles. También si tienen algunas preguntas, comentarios, todo lo que tengan que decirnos a su programa Auto Estéreo. Tenemos las líneas telefónicas que es 3122-4200, 3122-4266. También nos pueden contactar a través de las redes sociales que también son bastante efectivas y bueno, que estamos también aquí al pendiente. En Facebook como Zona 3 Noticias, también en Facebook de Auto Estéreo como Auto Estéreo. Twitter, arroba Zona 3 Noticias y nuestro número de WhatsApp 33-1880-7641. 33-1880-7641. Y a mí me pueden contactar a través de Facebook como Inter Automotriz. Y en Twitter también como arroba Inter Automotriz o arroba Lonzo 0, el 0 con número. Y bueno, por ahí también podemos estar en contacto. Y una de las noticias que se dieron también el día de ayer, si no mal recuerdo, ayer nos llegó toda la información del nuevo SEAT Toledo 2016. Este modelo que pertenece a la marca española SEAT, que bueno, pues aunque es propiedad del grupo Volkswagen, desde hace algunos años comenzó como una marca en España. Vendiendo por ahí algunos, sobre todo modelos muy compactos y de motorizaciones accesibles para el mercado español. Llegó un momento en el que el grupo Volkswagen detecta el atractivo de esta marca y la adquiere hace algunos años. Y la convierte en su marca, por así decirlo, entre deportiva y de acceso a lo que es grupo Volkswagen. Trata de mantener a Volkswagen como una marca un poco más elitista. Y SEAT se convierte en algo más de acceso y deportivo. No sé si ustedes recuerdan cuando la marca entró a México, por ahí de 2004 más o menos. Si no me falla la memoria fue en 2004, sí, más o menos 2004, un poquito más, un poquito antes. No, de hecho creo que fue antes. Llega con 2001, llega con lo que conocimos como el SEAT Ibiza y SEAT Córdoba, así como León y Toledo. Y precisamente este modelo Toledo, la primera generación que conocimos en México, fue bastante llamativa. Yo recuerdo por ahí incluso un amigo, Sergio, que le mandó un saludo si no está escuchando, que tenía un Toledo de esta generación en un color como gris Oxford. Y que se veía muy bien y fue una generación muy popular en México, así como también lo fue la generación del León. Desgraciadamente o desafortunadamente para la marca, la siguiente generación que fue diseñada por Walter da Silva. Que fue el que diseñó también el Ibiza, bueno, toda la gama anterior que conocimos de SEAT. El Toledo no fue muy exitoso, de hecho es difícil ver por ahí alguno en el mercado, ya que era una mezcla entre camioneta y yo no sé qué. O sea, yo no sé qué pasaba por la mente de este diseñador, porque era prácticamente un SUV. O sea, tú la veías de frente y era muy similar a una Altea. La forma también era muy similar a una Altea. Sin embargo, la parte trasera tenía el corte del medallón, era como el de un crossover o un SUV, por así decirlo, o una minivan. Pero de repente salía la cajuela y no estaba tan bien lograda como por ejemplo Renault lo hizo con el Megane 2. Que si recuerdan la versión hatchback, a pesar de que tenía el corte del medallón muy recto y salía la cajuela, se veía mucho más armónico que lo que se veía en este Toledo de generación anterior. Entonces, bueno, la marca reaccionó para algunos muy lento, o bueno, pues total reaccionó. Y el nuevo Toledo, o lo que conocemos nosotros como Toledo, ahora queda en medio de tal vez un Córdoba y la primera generación Toledo. Más o menos por tamaño y por precio queda algo así. Y bueno, pues esta nueva generación ha tenido bastante éxito, no solo en México, sino a nivel global. Ha tenido ventas bastante interesantes. Y en México poco a poco se ha ido logrando posicionar de nuevo en la mente de los consumidores como una opción entre, por ejemplo, un Volkswagen Bento y un Jetta. Si seguimos en el segmento o en el grupo de la familia Volkswagen. Entonces, bueno, lo que antes competía directamente con Jetta, ahora queda a medio camino. Y de hecho me parece mucho más interesante que las opciones de Jetta, por ejemplo, que tenemos en México, que tienen un motor 2 litros muy atrasado. Y un motor 2.5 litros de 5 cilindros tampoco no muy eficiente. Y bueno, este Toledo queda como una opción más económica y mucho más interesante que estas dos motorizaciones del Jetta. Ya si hablamos de un Jetta Diesel o un Jetta GLI, pues ya son otras palabras, pero por lo menos de estas dos motorizaciones, me parece que Toledo en cualquiera de sus versiones es una opción mucho más interesante que el Jetta. ¿Y por qué es más interesante? Porque, por lo menos para esta nueva generación, o bueno, no es nueva generación, para este nuevo rediseño y nueva actualización que sufre el Seat Toledo 2016, está a diferentes características, tanto interiores como exteriores. Una de las que me llama mucho la atención y que me gusta es, y que bueno, no es exclusivo del 2016, sino de esta generación, es que la apertura de la cajuela que se da con todo y el medallón, es decir, se abre como un hatchback, aunque la figura o la silueta del vehículo es como un sedán. Entonces, esto te da más practicidad, tú puedes hacer los asientos traseros, abatirlos y quitar una tapa, y bueno, te queda una cajuela mucho más práctica y mucho más volumen de carga. Esto es muy interesante, se mantiene para 2016. Y bueno, entre las actualizaciones que tiene este Toledo, es la incorporación en las versiones más equipadas de faros full LED, lo cual mejora la iluminación en la noche, ya que bueno, este tipo de iluminación, la marca nos dice que llega a tener una iluminación muy similar a la luz del sol, no habrá que ver ya realmente en el uso cotidiano que tanto es, lo que sí es que la iluminación LED representa un menor consumo energético de hasta el 50% contra un faro de halógeno, que es lo que equipa a la mayoría de nuestros coches. Y esto, ¿en qué repercute? Bueno, mucha gente puede decir, bueno, pues finalmente utiliza la energía de la batería y la batería se carga con el motor y pues no pasa nada, ¿no? Y bueno, sí tiene el que un sistema o el que el coche tenga menor consumo energético, también aunque sea de un sistema eléctrico y no lo asociemos directamente a la gasolina, sí tiene un efecto porque recordemos que el vehículo tiene su energía eléctrica a través del motor de combustión y al no requerir tanta energía, pues no se requiere tanto del motor de combustión. Entonces, bueno, sí hay una reducción de consumo de gasolina también, a lo mejor no tan significativo nada más con los faros LED, pero pues en conjunto con otro tipo de sistemas, por ejemplo también la versión más avanzada, la versión Advanced, que es la más equipada, también incorpora faros LED en la parte trasera, entonces bueno, ya poco a poco va disminuyendo por ahí la energía. Las versiones quedan en cuatro formas, como están actualmente, la versión Entry, que es la versión básica, que comienza debajo de los 200 mil pesos, tiene un precio de 191 mil 900 pesos y tiene un motor 1.6 litros atmosférico que entrega 110 caballos de potencia y bueno, pues es la versión más básica que... ahorita les voy a platicar un poco de lo que viene de serie en cada versión y algo que viene en todas las versiones, que me parece muy interesante. SEAT por fin incorpora activos, los frenos se activan automáticamente después de un accidente, ABS, control de estabilidad, lo cual es muy interesante, y cinturones con tensor eléctrico y también en todas las versiones de serie, desde la Entry, trae bolsa de aire para el conductor. En la versión Entry no trae para el pasajero, pero bueno, por lo menos trae para el conductor y ABS también así como el control de estabilidad. La segunda versión es la Reference, que ya incorpora algo más de tecnología, una pantalla táctil de 5 pulgadas, Bluetooth con audio streaming y bueno, pues un poquito ya más de equipo en el intro del coche. Esta versión tiene un motor, el mismo motor 1.6 litros, ya viene en versión manual y Tiptronic y entrega 110 caballos de potencia y ya esta versión va desde los $211,500 pesos a los $226,500 pesos. La versión que sigue, que ya es creo que de las más recomendables, es la versión Style con una pantalla color de 5 pulgadas y que a partir de esta versión ya incorpora también bolsa de aire para el pasajero, así como para laterales frontales, entonces ya se vuelve un poquito más interesante y también en motor ya se vuelve algo muchísimo más interesante porque ya tenemos un motor muy eficiente de 1.2 litros TSI, esto es decir, tubo cargado con inyección directa y en versión manual de 6 velocidades con un precio de $232,900 pesos y el Style DSG, que ya es la incorporación de esta transmisión de doble embrague y 7 velocidades, que ya cambia de motor, ya estamos hablando de un motor 1.4 litros de 125 caballos y una transmisión DSG de 7 velocidades. Esta versión tiene un precio de $252,000 pesos, bastante interesante y pues la más equipada, que es la Advance, que ya incorpora este tipo de tecnología Full LED, en los faros delanteros, LED en los faros traseros, vestiduras de alcantara, un sistema de arranque por botón, también de apertura sin llave, la pantalla 6.5 y algo muy interesante, ya incorpora la compatibilidad o el emparejamiento a través de Android Auto y CarPlay, que ya es, o Mirror Link, que bueno, pues ya nos permite funcionar, a nuestros smartphones, funcionar de mejor manera con el coche. El precio ya sí se va un poco más alto, es el mismo motor 1.4 litros, con transmisión DSG, pero de $285,300 pesos. Alto entre comillas, me parece que es la mejor, junto con la Style DSG, me parece que es de las mejores, las mejores versiones, muy equipado, se renueva, hay un rediseño interior, en el clúster del climatizador, de aire acondicionado, también el estéreo tiene un rediseño, entonces, creo que es un, el Toledo 2016 es un buen coche, tiene 5 estrellas de seguridad en la Runcap, y bueno, tiene una combinación de motores, que el bien, como hemos visto en otras marcas, bien podría ser decir, pues nada más vendo uno o dos motores, si no, tenemos tres motores diferentes, tenemos tres tipos de transmisión diferente, la manual, automática T-Tronic, y DSG de 7 velocidades, entonces me parece que es una mezcla, bastante interesante, y que se sitúa en un muy buen nivel de precio, por el equipo que incorpora, y bueno, sobre todo ya en esta, en esta versión del Toledo 2016, vamos a ir a un corte comercial, regresándonos a platicar un poco de, estas pantallas ya curvas, que van a estar disponibles en nuestros autos, y de un recall, de una de las marcas de super deportivos, más importantes a nivel mundial, les recuerdo nuestros números de teléfono, 3122-4200, 3122-4266, y nuestro número de WhatsApp, 33-1880-7641, regresamos con más de Autoestéreo.